Hola, buenos días, bienvenida de nuevo al canal. Hoy es día 23 de diciembre y hoy ¿cómo se plantea el día? Bueno, pues ya está mi peque en el cole, no, en el cole no miento, lo he llevado al cole, pero a las 9 y cuarto pues se han ido todo el colegio, en autobuses por clase, se han ido a ver una película, El viaje de Arlo. Y va súper ilusionado, súper emocionado y nada, pues lo he despedido luego cuando han salido del colegio, lo he despedido en el autobús y está ahora en discusión en el cine. En el cine. Voy a aprovechar de que está en el cole él para envolver todos los regalos que tengo de Papá Noel y de Reyes Macos, ¿vale? He estado buscando en los chinos unas pegatinas para ponerlas en los regalitos y poner en cada regalito para quien va dirigido. Felicidades, de ejemplo, de Papá Noel para Bruno o de Papá Noel para mamá. Me ha costado cada etiquetita 0,10 céntimos, ¿vale? Porque luego en los chinos no lo había y al final pues lo he adquirido en una papelería. Bueno, pues... ¿Qué llevo hecho esta mañana? Esta mañana pues he estado en el banco arreglando unas cosillas, he dejado al uno en el cole, ya están en la excursión y ahora me dispongo, he desayunado y ahora me dispongo a envolver todos los regalos. Si os interesa el vídeo, quedaros, que yo invito, venga, pues venid, 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 venid. Por cierto, mirad el maquillaje que llevo hoy, que yo pienso que... Vamos a ver... Este maquillaje es de mañana pero un poquito subidito, ¿vale? Yo pienso que si le pusiéramos un poquito de aquí de sombrita más oscurita y hacemos un poquito aquí, difuminamos un poquito, podría servir para un maquillaje de... para esta fiesta de Nochebuena o así. Yo pienso que más o menos iré así. Así y aquí me pondré un poquito de... una sombrita negra para dar un poquito más de profundidad y un poquito más de fiesta. ¿Vale? Os hago un zoom. Y ya está. Este es mi maquillaje de hoy. Mira, esta pareja que tengo aquí detrás, quiero ponerla más bonita. Y os voy a pedir consejos. No sé si pintarla de blanco, esto es ladrillo visto, ¿vale? Es una pena pintarlo de blanco, pero no sé, veo que el fondo de mi vídeo es un poquillo ososo y aburrido. No sé si pintarlo de blanco o ponerle una baldita blanca o no sé lo que hacer. ¿Qué me aconsejáis? Venga, proseguimos. Mira la montaña de juguete y de cosas que tengo ahora que envolver. Así que tengo aquí para rato. Mira, a ver. Todo esto. De aquí falta la ropita nuestra de mi marido mío que también tendré que envolverlo, ¿vale? Y el papel que voy a usar, este de rayita, este de Star Wars, este de lunares, el de la patrulla canina, Mickey, Minnie, Donald, Pluto, y este igual, Mickey, Minnie. Así que, me dispongo a ello. Mira, todos los regalitos. Y aquí, todos los regalitos, zapatillas, un Pac-Man, dinosaurios, escopetita, dinosaurios, juegos, zapatillas, el guardián de la galaxia, un Pac-Man, ahí hay la espada láser, el revólver. Y ahora, en volver, se ha dicho. Ya, esa es la que hay para el papá nuel, aquí está su papá nuel, su papá nuel, su papá nuel, en la victoria, en la victoria, en la victoria. y el suelo que está viviendo en su barrio. Bueno, dice que como que confía en la corrupción de la lucha, como decía, mi papá no había confiado en el corrupción, no podía llamar por nada. Y le dije, ¿y de dónde miraron? ¿Qué cosas son para trabajar? Bueno, ¿qué cosas son para rellenar? Sí, quiero una lucha. Pero también tiene mucho tiempo. Entre el cuero y el nuevo mamá por la vida. Teníamos un amigo hace mucho tiempo, que él no sabe quién es la que tuvo, pero no va a jugar nada con él porque era mucho mejor, entonces no estaba tampoco en un confort, pero bueno, se la racionalizaremos, como se dice, se la daremos en pequeñas dosis, en momentos puntuales y ya. Tampoco queremos que ahora tenga un problema con el enganche de la Wii. Entonces la voy a envolver y va a ser un regalo de Papá Noel. Y luego también, aparte de la Wii, quiere el rifle que está ahí, el Pac-Man, que ya también lo he enseñado, y el Guardia de las Galaxias, y Abatons, ¿vale? Que a ella le gusta una figurita que son Abatons. Así que, ya he mirado las chuletillas, su carta de Papá Noel y me dispongo a envolver el regalo. Bueno, ya tenemos el primero, lo he puesto aquí, de Papá Noel para Bruno. Ya le compré, comprarle algún lacito, para ponerle algún lacito por aquí, tendré que ir a los chinos a comprarlo, ¿vale? Pero por ahora, el primero ya está casi, casi listo. Mira, a ver, esta es la Wii, que tenemos, y como él nunca la ha visto y demás, pues se la vamos a regalar, ¿vale? Para usarla en familia. Así que, para envolverla. No sé si meterla, a ver... No sé si meterla en una cajita, porque creo que si no así, puede morir. Así que voy a buscar la caja chuli. No sé si meterla en una caja chula. 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 Bueno, pues ya están todos los regalitos envueltos. Bueno, me faltan los cheris para Bruno y la wig que voy a ir a los chinos a comprar una cajita mona para guardarlo en cajita y que sea más presentable. Pero además, todos sus regalos, todos envueltos. Faltan los nuestros, pero bueno, eso ya poco a poco. Porque como hay ropa y demás, pues tengo que ver lo que no me voy a poner para... De esta manera, pues lo que no quiero todavía estrenar, pues lo envuelvo y así Papá Noel o los Reyes Magos me han traído un regalo. Pues bueno, voy a enseñaros uno de los trabajitos que ha hecho mi niño. Bueno, esto es su material con el que ha trabajado. No tiene más libros, ¿no? Pero lo que todas las tardes hemos estado trabajando los dos, aquí está. Y la verdad que bastante bien. He enseñado una cosa desde él. Os lo voy a enseñar así. Este fue el otoño. El otoño. Trabajando la N. Trabajando la X. El día de la Constitución. Matemática. Más de otoño. Muchas de estas cositas las he hecho en clase y otras pues he traído para casa. Y las hemos hecho aquí juntitos. Pinocho. Matemática. Una... Una mandala. ¿Vale? O sea, muy bien. La verdad que es un dinosaurio porque esto se ve que como han ido a velarlo de viaje de Arlo, pues lo han ido motivando poco a poco a tirades previas para... Para la salida. Estos son uno de los trabajitos de mi peque. Y lo voy a guardar como oro en paño. Ahí. Bueno. Pues ya está. A ver qué hago ahora. Tengo que tener mucho cuidado hoy cuando edite este vídeo para que no esté mi peque alrededor porque si no puede ver las imágenes de las distintas cosas que he estado yo envolviendo. Tengo todos los regalos guardados en el armario vestidor ahí oculto tras la ropa y demás. Y espero que no lo encuentre. Normalmente tampoco no me registro en los armarios ni nada. O sea, que no creo que le dé por mirar. Pues eso. Me faltan cuatro detallitos que ir a buscar luego a los chinos. Y nada más. Ahora voy a descansar un poquito que la verdad que tanto volver regalos... Uff, ahora cansa. Desde luego que hay que tener en consideración a todas estas personas que trabajan de cara al público en las tiendas, que están de pie envolviendo regalos, regalos, aguantando al público y demás que tienen su mérito. Sobre todo en estas fechas en las que ahí está la avalancha de gente comprando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!